Don Roberto Salcedo. Bueno, nada, darle las gracias a la audiencia por preferirnos y pedirle que se mantengan atentos a las predicciones y a las orientaciones de las autoridades de predictología de la República Dominicana. Nuestra Gloria Ceballos, que llamó más temprano en el programa, ya dijo que el país tiene que estar preparado porque va a haber características ciclónicas en algún punto o va a haber características de lluvias intensas en otro punto. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Nosotros con relación al tema de estos fenómenos somos muy dichosos. Puerto Rico lo fue hasta el año antepasado. Somos dichosos porque siempre ocurre una razón meteorológica o atmosférica para que estos fenómenos se desvíen o no nos den tan fuerte. El último fue en el 1998. Somos muy dichosos porque nosotros no tenemos una cultura de estado de prevención. Y hay una franja de improvisación muy fuerte a pesar de la existencia del COE, porque el COE lo que hace es que se configura, es un comité de emergencia. Pero nosotros no tenemos presupuesto para trabajar estos fenómenos a nivel preventivo. No solamente un ciclón, sino un gran incendio como el que pasó en la cárcel de Higüey en el 2005 o una lluvia producto de un cambio climático como lo que ocurrió en Jimaní y Fronberets en el 2004. O, por ejemplo, un escape de gas como el de Poliplast. Ya nadie habla de Poliplast. Lo sacaron. Lo sacaron de los medios a base de coaltos el tema. Y de complicidades y de componendas. Nadie habla de eso. Y nosotros no estamos preparados para, aparte de lo de Poliplast, recuerden lo de sol-gas en los ríos. Y nosotros no estamos preparados para prevenir este tipo de tragedias humanas y medioambientales. Lo que tenemos es que cruzar los dedos para que no sea fuerte. Si no es fuerte, el COE lo resuelve. Pero si viene un ciclón por encima de dos, ahí hay problema ahí. Porque todas las personas viven en la orilla de ríos, de cañadas, con altísimos niveles de riego. Y a nadie le importa eso hasta 24 horas o 48 horas antes de que venga el ciclón. Y eso es catastrófico para cualquier sistema en términos preventivos. Señores, lamentar la tragedia y muerte. Todas las muertes duelen, pero hay otras que duelen más. Y a mí particularmente la muerte de estos esposos médicos, y el militar y profesor también universitario, me duele sobremanera porque no la entiendo. No la entiendo desde el punto de vista, desde el punto de vista religioso no la puedo entender. Porque sabe que ellos eran católicos militantes. Ellos eran miembros del coro de la iglesia de Piedra Blanca. Y entonces, ellos tenían un activismo católico y mueren de una forma absolutamente absurda. O sea, ellos van en el tramo Vega Abonao y les cae. Iban a su casa y vivían en Piedra Blanca. Y les cae un árbol encima y los matan a los dos. Usted me puede decir, no, lo que pasa es que Dios tenía un plan con ellos. Oye, pero qué maldito plan es ese, hermano. ¿Qué plan es ese? Y la otra muchacha, una cuñada de él, se salvó de Chepa porque iba en la parte trasera y por poco también mueren en este terrible accidente. Si lo vemos desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista religioso, entonces eso es una coincidencia fatal de espacio-tiempo. Eso es la suerte, la buena suerte y la mala suerte son coincidencias del espacio-tiempo. Ellos estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se desprendió ese árbol y lo mató. Ya, eso no tiene una explicación si lo vemos desde el punto de vista físico. Pero no lo podemos ver todos desde el punto de vista extremadamente racional. Porque nosotros somos un compendio de razón y de emoción los seres humanos. Y cuando lo vemos desde el punto de vista emocional, no lo entendemos esta muerte tan absurda, tan ridícula de esta pareja de esposos que apenas tenía... ¿Me pueden poner las imágenes, por favor? Que apenas tenían cinco meses de casado. Ayer circuló la versión de que presumiblemente ella estuviera embarazada. Entonces no entiendo cómo estas cosas ocurren. ¿Por qué Dios se descuida de una manera tan increíble esto? No tiene más explicación de ahí esa vaina. Lamentablemente. Miren. Esa es una M. ¿Eh? Esa es una M. ¿El qué? ¿Ella? ¿Cómo ha sido una M? No, esa es... La de Ocoa es otro caso. La de Ocoa es la muchacha que violaron en el matorral. Ah, no, yo era la que mataron. La que mataron y violaron. Rocío Arias, de 21 años. Y la que trabajaba en la banca de lotería. Una niñita de seis años. Sí, tenía una hija de seis años y vivía con su mamá. La agarraron, la violaron y la estrangularon. Sí, pero esto es, Merto, mire el carro ahí. Es esa pareja que está ahí. El árbol le cayó encima, ¡pum! Y lo mató a los dos. Esa fotografía del día de su boda, precisamente. Cinco meses. Una pareja ejemplar. Según los quienes lo conocían a ellos. Entonces, señores, con relación al tema de Pablo Ross, yo no puedo ser muy objetivo. No puedo ser objetivo por tres razones. No puedo ser objetivo porque Pablo fue mi compañero por más de cinco años del programa, como lo son mis compañeros que están aquí hoy. Si a mí mañana, por cualquier razón, me da un mareo o me pongo malo, o a nivelco o a Melton, nosotros no tenemos que socorrer uno con otro. Eso genera solidaridad. El que no tiene ese comportamiento es porque es un animal. Hasta los animales se solidarizan entre ellos. Independientemente de que alguno de nosotros o de nuestros familiares cometa errores o pueda actuar en un momento dado producto de cualquier circunstancia emocional, psíquica, lo que sea. Nosotros no lo podemos medir con el mismo nivel de objetividad que como tratamos el caso de César el abusador, porque ninguno de nosotros está vinculado con eso. Pero yo creo que eso no entra en conflicto. No, yo digo que sí, no es un conflicto. Es como nos enseñan a los padres. Tú apoyas a tu hijo en cualquier circunstancia, pero castigas, rechazas, criticas una acción indebida. Sí, claro. Es la acción. Lo que pasa es que yo, claro, lo que yo no puedo hacer es justificarlo ni apoyarlo. Pero yo no puedo ser objetivo, digo objetivo, porque si a ti te pasa algo así, yo tampoco puedo ser objetivo, porque yo lo trato de ver desde el punto de vista ontológico. Yo no creo que nadie quiere cometer algo así. Yo no creo que nadie... Cuando hablo de personas comunes, que tienen una imposición en los medios como nosotros, que trabajan, que tienen familia, yo pienso que ahí debe haber algún otro tipo de motivo, de razón, que yo no lo conozco. Y no di que era solo galanteo. No, porque lo que pasa, eso hay que verlo ya, eso hay que verlo ya. O sea, deberíamos ver si comunicamos con... Si hacemos contacto con Yepes Zuncar, que era uno de los abogados, es uno de los abogados de Pablo, para ver por qué. Porque yo no tengo los detalles del caso, porque no me he interesado por leerlos. ¿Por qué no me he interesado por leerlos? Porque yo tenía vínculo con Pablo, pero Olga tiene vínculo con mi esposa. Entonces, yo también me solidarizo con Olga. Recuerda que la... Es un drama, perdón, a nivel K. Es por eso digo que no puedo ser objetivo, por tres razones. Por eso, porque también está la otra parte. Con Olga, esa niña va a mi casa, la otra niña de Pablo con Olga, que apenas tiene dos añitos. Eso es una tragedia redonda, hay que verlo desde todos los ángulos. Y yo también soy el autor de Botón de Pánico, que es una propuesta, la única que tiene República Dominicana, que procura prevenir la violencia contra la mujer. O sea, yo no soy el más indicado para analizar esto objetivamente. No puedo hacerlo. Recuerda que la acusación contra Ross no fue de violación sexual, que es lo que mucha gente entiende. De hecho, razón por la cual mucha gente dice hoy, pero lo debieron condenar a 20 años. No, esa condena cabe cuando es violación. Él fue acusado de abusar sexualmente. Que eso, entre otras cosas, incluye quizás manosear y demás a una niña con la condición agravante de que era su hijastra. Su hija prácticamente vivían juntos bajo un mismo techo y el vivir juntos implica un privilegio que afecta más, en este caso, a la víctima. Le voy a explicar brevemente lo que establece el ordenamiento legal dominicano. Eso está previsto en el artículo 330 y siguiente, de 331, 330 del Código Penal, el incesto. Lo que pasa es que cuando el incesto lo que establece es que cuando hay una agresión sexual, no física, porque la agresión sexual no tiene que ser necesariamente física. Puede ser de chantaje, de extorsión, de presión, de presión psicológica. No, porque lo que pasa es, Merton, que si tú tienes bajo tu techo una posición de dominio a un menor o a una menor, tú tienes que tener una posición de respeto y de protección. Antes había un vacío porque el incesto establece la responsabilidad hasta la cuarta línea de sanguinidad, pero no hablaba de padrastros. Los padrastros no se les configuraba la figura del incesto y la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia para que la figura del incesto se configurara también en los padrastros. ¿Por qué? Por el ámbito de dominio que tú tienes sobre el menor que vive bajo tu cuidado aunque tú no seas su padre. Entonces, cuando hay agresión sexual física, o sea, cuando hay penetración que en este caso no la hay, no la hubo, entonces ya ahí se complica la situación. Pero fue el papá de ella que puso la querella, o sea, fue con odio porque el ex esposo de la mujer de Pablo Rodríguez, o sea, además de que su hija, además de que su hija con toda razón también lo hace con odio. Pero yo prefiero que sea el abogado de Pablo que lo explique técnicamente porque, como le decía, no puedo ser tan objetivo con este caso. No estoy justificando. Por otro lado, miren, yo no sé hasta dónde sea, nosotros no sabemos lo que a nivel que ha recibido una información y Julio está tratando de confirmarla, de la posible entrega de César Emilio Peralta. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, lo que más le conviene a César Emilio Peralta a mí una persona me la confirmó. Ah, bueno. Lo que más le conviene a César Emilio Peralta es entregarse a las autoridades. Eso es lo que más le conviene. Es lo mismo que el caso de David Ortiz que contrató al ex jefe de policía de Boston para que hiciera una investigación alternativa y complementaria porque él está empezando a dudar. No, a David Ortiz le conviene, a David Ortiz le conviene que se quede la versión como está. Porque en la versión actual, en la versión actual, David es una víctima de principio a fin. Señor. Si se hace una investigación complementaria, entonces él pudiera salir, no su responsabilidad comprometida en términos penales, eso no, pero en términos morales pudiera ser, aunque esa mujer que él tiene es una santa. Esa es una santa, esa hay que ponerla. Y poco aterría. No digo yo, hay que ponerla cosita de, ¿cómo se llama? La corona, las alitas. Entonces, yo creo que esa investigación del caso de David, la versión de las autoridades dominicanas, aunque en Boston la cuestionen, a David le conviene que se quede así. Esa es la que más conviene. Oigan, ¿por qué? Porque si a David le conviene cuidar su trayectoria profesional, en los Estados Unidos donde él tiene metas por lograr, los norteamericanos toman muy en cuenta la parte moral. Y si no, pregúntenle a Mónica, al caso de Mónica. Él había tomado la decisión antes de conocer de esto. Porque él manda gente a investigar ahora. Bueno. Esos investigadores son objetivos. Oh, tú le pagas su cuarto, pero son objetivos. Pero, 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 no, no, ellos hacen su investigación objetiva. No, no, ellos hacen su investigación objetiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ellos van a encontrar en estos momentos? Bueno. Toda esa fotografía. Dime. Y el pleito de esa clínica. Toda esa fotografía con toda esta gente que lo están persiguiendo en Estados Unidos. Buscando que Netflix haga una serie de eso. ¿Con quién estaba? Con quién estaba. No mueva eso. Le da más dimensión a la vaina. Mientras que el jefe de la policía es el voto. Y ahorita viene Netflix y dice, vamos a hacer una serie de eso. Vamos a hacer esta investigación para después. Y tira toda la vaina para adelante. ¿Cómo se pone en propa con eso ahora? Y ahora, como dijimos ayer. Sí, además, él contrató un vocero y a Ed Davis el ex jefe de la policía de Botón y el que está hablando es el que está hablando es el vocero Joey Berlain. ¿Oíste lo que dijo ayer? Sí. Que dice que el caso del desmantelamiento de la banda del abusador va a arrojar luz. Sí, porque él dice que a la luz de los nuevos acontecimientos ellos han contratado un servicio de investigación privada. Pero también hay algo relevante que dice David a través de este señor de Berlain y es que yo recuerdo que César el abusador nos dijo que David y él eran amigos, ¿verdad? Bueno, no solo que nos dijo que eran amigos y que le traían regalos. no solo que nos dijo yo mandé una foto que producción nos va a ayudar a publicarla. Esa fotografía es de octubre del año pasado y entre ese grupo de personas hay varias que nosotros el staff puede conocer otras que no pero entre ese grupo de personas está David y César de octubre del año pasado entiéndase que sí hay y mírela ahí sí hay una relación de amistad sí la hay y recuerden cuando a César el abusador cuando a César el abusador se le cuestiona de por qué fue ese tipo de paradoja con eso ahí está David pero menciona esa fotografía es de octubre del año pasado entonces cuando le cuestionan a César por qué fue a ver a David Ortiz a la clínica de los primeros que él dijo David es mi amigo David yo somos vecinos David va a las mis niños y los de David son lo que te quiero decir es que si ellos son amigos no es un delito pero que él debiera dejar eso así pero te voy a dar este dato nosotros pusimos un post aquí donde David y Alex Rodríguez felicitan a Cito David por su cumpleaños en ese caso si tiene implicaciones tiene implicaciones porque es verdad que la amistad no es no es un delito pero que ocurre aquí en este país no hay nadie no hay nadie que pueda decir que no conocía cuál era la actividad de este señor porque él tampoco él tampoco nunca quiso simularla es decir él nunca él nunca quiso presentarse como otra cosa ni esconder nada ni esconder nada que es como lo que es hay varias cosas entonces entonces usted sabe con quién se está relacionando porque por ejemplo don Arturo del Tiempo ¿y qué dice eso de don? don Arturo del Tiempo ¿por qué erudó? así se vendía don Arturo del Tiempo era un hombre don de noble un empresario era un empresario tenía su fachada tenía su fachada tenía su fachada tenía su fachada un noble español Arturo del Tiempo era un empresario y cosas bueno cualquiera se relaciona con el empresario y no sabe quién es el hijo en esa foto que se hicieron en el palacio el hijo está drogado de Arturo búsquenla pongan la foto de Arturo del Tiempo mal pero José él se vendió tú eres amigo del empresario con la foto me doy yo cuenta mi hijo está volviendo loca no para ti te iba a contratarte la DNCD sí así pero pongan la foto para que ustedes vean miren pero recuerden que nosotros pusimos aquí un post donde David Ortiz y Alex Rodríguez le mandan felicitaciones por su cumpleaños a Sixto David Fernández que era supuestamente el objetivo del atentado donde David fue herido así entonces tú dices que David le encantó su cumpleaños oye este dato cuando a Víctor Hugo el que la policía y el ministerio público acusan de ser el que pagó para matar a Sixto David le preguntan usted conoce a Sixto David me dice sí yo lo conozco a él él es amigo de César el abusador eso está grabado entonces oigan como entre David Ortiz y César el abusador y Víctor Hugo el que lo manda matar que es primodel hay una relación común en el caso de David yo creo que la relación era porque Cito David es como una especie de maipiolo que le busca a mujeres saludos entonces pero pero entonces esa relación hay que aclararla sobre todo después de una fotografía que anda circulando por ahí en un yate donde la gente está diciendo que la misma muchacha que está en el yate con César el abusador es la misma que estaba peleando en la clínica la de la Gispetales no esa era esa era esa era esposa de una persona esa era esposa de una persona era esposa de una persona yo la mato oye Julio o sea no es la misma es una persona que está mencionado ahí esa era esposa de uno que está mencionado ahí de uno de los que están en la fotografía ella era esposa era esposa pero él dice que esa fotografía es vieja que esa fotografía que aparece ahora era cuando él era soltero no 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 esa fotografía de esa señora que aparece ahí es del 2014 hace 5 años es decir la fotografía que aparece ella ahora en el yate es del 2014 del 2014 eso fue mucho antes de todo esto está bien pero quién tiene que ver eso porque 5 años no son nadie no 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 lo que pasa es que ella está bien pero es del 2014 la foto pero lo que está diciendo la gente que esa muchacha lo que tú dices que ella no es la misma del lío bueno pero ya ella estaba ahí media pero eso es lo que yo estoy diciendo yo lo que estoy diciendo Merton que la gente dice que la misma muchacha del yate que está con César del abusador es la misma muchacha que se peleó en la clínica el novio y la de la yipeta les ya ya había una grande evaluación estamos hablando de eso del 2014 pero que la evaluación de qué tú estás oyendo es el 2014 esa foto del 2014 Julio un tazador Julio los sentimientos no tienen que ver con eso no 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 eso no tiene que ver con eso no 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 esto es más allá de cosificación esto es más allá de cosificación no es que yo sé lo que Julio sabe bueno entonces señores nada miren yo reitero esto si tomamos en cuenta no lo voy a explicar hoy lo voy a explicar en mi próximo comentario si tomamos en cuenta el balance de Ernesto Paulino Castillo Quirino a César del abusador le conviene entregarse porque Quirino fue a Estados Unidos le dijo lo que los gringos querían negoció su pena y está en República Dominicana viviendo un modelo de éxito una vida paradisíaca de modo que por eso yo digo que a César del abusador lo que más le conviene y cuanto antes es entregarse a los norteamericanos cambie fuera el sol de la mañana el sol de la mañana